Muy buenas a todos, soy Zoragami, bienvenidos al canal, estamos en Rome Total War voy a jugar con Roma, con Julio Cesar y esto es la época donde comienza la conquista de la Galea Julio Cesar tuvo grandes campañas en el interior de las Galeas por aquí están los Britannia, que son los Izenos por aquí los Kalos, por aquí los Nervios y por aquí los Germanos vamos a comenzar, vale SVEN AH AH UM No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, esto es campaña legendaria. A medida que cruzo la Transalpina, cada vez tengo más claro el curso de acción. Debemos detener a los salvecios antes de que consigan alcanzar la Galia. Sus aliados sécuanos no me preocupan. Los suevos los mantienen ocupados. En cambio, los germanos sí podrían suponer una seria amenaza si se les permite atravesar el rim en masa. Tribus como la de los eduos se han granjeado la ira de los demás galos por ser nuestros aliados. Esto les empujará a buscar la protección de Roma y se someterán indefectiblemente a nuestra voluntad, como ya hicieran los boconcios en su momento. Conquistaré los territorios y los recursos de nuestros mutuos enemigos, por el bien de Roma y sus aliados, por supuesto. Toda la Galia caerá rendida ante mí. Vale. Comenzamos la conquista. Vamos a echarlos al norte, mientras nos movemos hacia el sur. Quisiera empezar con esto. O mejor, bueno, sí, sí, con esto. Los muevo a este personaje hacia el norte. Y empezaremos a abrir negocios. Vamos con estos tíos. Con estos tíos. Perfecto. Con burcones creo que también. No, estos no quieren. Los burcones. Vale. Vale. Bueno, no quieren porque estoy en campaña legendaria, que es un poco normal. Y no quieren realizar tratados conmigo. Vamos a empezar a... A subir un poco los impuestos. Vamos. Empezamos de nuevo. Bien. Personaje importante, no quiero utilizarlo. Estamos en la batalla. ¡Besieguen el asamblea! Así que lucharía, pero bueno, vamos a empezar con eso, cambiaremos los poblachos, así, los edificios, quiero decir, a ver, este, lo voy a poner de este edificio. ¿Cómo puedo ser una asistencia? Sí, señor. Comandante. Empezamos con Estratega, porque Julio César es un estratega, históricamente cierto. Ahora que Octoduro, el pueblo galo de las montañas, ha perdido su territorio, tendrá que tomar la decisión de atacar, para recuperar sus aliados, los Turingos, perdona que tengo el ventilador encendido, voy a quitarlo. Ya está, ahora se oye mejor, ¿verdad? Vale, no pasa nada. Venga, aceptamos la guerra, luego me pedirán paz. Acabaremos con ellos. Por no venir conmigo. A luchar. Liberamos los rehenes, que las familias necesitan ver a sus hijos. Ahora ponemos este edificio. Para aumentar el orden público. Vale, bien. Este. Para la agricultura. A ver, esto no sé si es para la agricultura. Aquí me dice, más 5 de la riqueza de la agricultura. Comercio. Manufacturas. Vale. Esto sí que me da... Para la agricultura. Vale. Hacemos eso. Mientras... Esta ciudad crece... Conseguiré reclutar... Tropas... En Arbus Martius. O sea... Bueno, todavía no tengo legionarios. Es que... Este asentamiento solo me da... Guardias y levas. Si construyo un cuartel, me dará legionarios. Comerciando con los más... Con los más exilos. Masilia. Masilia es una mezcla de griego y galo. Son colonos griegos. Pero ahora... Comparte la cultura con los galos. Vamos a pedir un poco más de pasta. Vamos a pedir un poco más de pasta. Así está bien. No pasa nada. Me permite crecer. Sacaremos esto. Esto es muy importante. Vale. Me quedan dos turnos. Voy a coger esto. Todavía me falta más. Vamos a pasar de turno. Que no quiero... Perder la pasta. Porque esto me pide 2000. Que es muy caro. Movilizar las tropas. Está bien. Ahora podemos hacer esto. Ya podemos gastar un poquito de dinero. Esto lo vamos a invertir. Aquí me falta un poco de turno. Ya me falta poco. Mi habilidad no es un poco de turno. Tengo que dirigir hacia el norte. Y ver si esto es para mover sus tropas. Me da yacimientos de hierro. Es muy importante conquistar esto. ¡Aquí para las ordenes! Caballería de legionarios. Parece importante. Vale. Aquí voy a hacer tropas. Venga, rápido. Con Ghistar del Norte. Es un poco fácil. Pero hay un montón de bárbaros. Y estos bárbaros me van a dar muy bien a Julio César. Vale, vamos a empezar a hacer un asentamiento agrícola para que vaya creciendo un poco de riqueza rural. Aquí falta un turno más o dos turnos. Vamos a reclutar. Unos cuantos legionarios. Bueno, solo dos. Bueno, uno. Lo que pasa es que estoy un poco desanimado. Un poco aturdido. Por el problema de Liffes Feudad. Es que me han quitado las ganas. Es que a mí me gusta Liffes Feudad. Normalmente. Pero bueno. Me quiero centrar en esta campaña. Vale, me queda un turno. Podría sacar... ...más alimento. O voy a hacer un templo de Neptuno. ...para el comercio maritimo. Y pan gratis. O... ...hacer esto. Riqueza. 200. Me gasto uno de alimento, que no pasa nada. Y Julio César... ...se moverá al norte. Me queda un turno. Y empezaré a crear un asentamiento civil. Su asistencia. Crecimiento. Orden público. Es muy importante. Esto solo me da comercio. Y... Riqueza... ...de cultivo. Agrícola. Mientras tanto... ...voy a mirar... ...vale... ...y va a mirar a estos... ...estas personas necesitan muerte. Luego... ...vale... ...que no me hace falta. Quiero acercarme... ...suficientemente a ellos. A Dalit. ¿Vale? A Dalit parece importante. Lo voy a sacar. Ehm... ...mantenimiento... ...no me interesa. Creo que... ...este lo voy a hacer, ¿vale? ...vale... ...para un nuevo ejército... ...para destruir a este ejército... ...no me hace falta. No me hace falta. No me hace falta. No me hace falta. ¿Por qué? Mercenarios... ...no... ...lo voy a reclutar. Mercenarios es para... ...eh... ...para algo urgente. Algo importante. Algo que debo acabar... ...es la amenaza. Vale... ...el espía... ha hecho un gran trabajo voy a mejorar esto para que recupere las tropas perdidas en la batalla yo me acerco lo suficientemente mientras tanto hago esto y hago el cuartel el asentamiento civil, y nada más buscamos algún socio comercial es traicionero solo quiero uno que sea de buen carácter este sí que es traicionero, no sé por qué yo soy inquebrantable al paso de los turnos me dejará declarar la guerra Turingon a los Turingos Luz de Romani celebraciones, juegos romanos unas carreras para satisfacer a la gente vamos a ver que pasa por aquí vale nada malo vamos a subir esto sus existencias nos vamos a acercar confederación celta me queda un turno más son altas montañas son altas montañas son demasiado grandes aquí voy a empezar a mover este personaje para arreglar el desorden público y un nuevo general y un nuevo general que tengo que reclutar a Kayo Becio o Zela prefiero guardar me está dando mucha pasta si estos se van para allá dejaría esto desprotegido atacamos me da igual quiero borrar el mapa podría luchar pero está ganada 31% y podría reclutar dos mercenarios para asegurar el asentamiento preparados preparados para asegurar preparados para asegurar en su comando la mejora de la astucia y esto y esto lo voy a quitar pan y circo y el general ahí digo Adalir Romano hace hace fuerza y destreza para demostrar a la gente lo fuerte que eres y que se ponga contenta por aquí voy a hacer más tropas vale esto lo voy a mejorar vamos 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 4 turnos me dan recuperación de tropas por 2 cuando te salen 2 cruces es como que te van a dar 17 por 2 aquí la caballería recupera un poco vale rebelión en Turicum y no en la capital me alegro me da tiempo de recuperar las tropas rebelión Turicum derrota a estos vale esto lo voy a desmantelar ya se están recuperando 2 tropas las que perdí y como me pica la nariz vale a reclutar unidades unidades auxiliares y aquí barracas manipulares subsistencia y esto y esto aquí tropas es un gran y glorioso unidades auxiliares tengo que preparar mis fuerzas para conquistar Tolosao veamos una vez recuperada este agente espía me habrá ayudado bastante en recuperar todos los hombres que he perdido el Adalid es para ayudar a experimentar las tropas a ser muy veteranos vale voy a desbloquear este crecimiento es muy importante empezaré a atacar por la muerte emboscada para eliminar todas las fuerzas enemigas me da me da bonificación de victoria por cumplir esa misión a devolver a las familias y esperaré y esperaré un turno más porque va a ser una gran batalla muy gorda contra estos aquí voy a hacer esto y también un puerto pesquero y más legionarios luego empezaré a sacar arqueros y baleares donde los baleares para poder hostigar hasta al otro lado del mar desde aquí el mar gálico hasta el mar cántagro este personaje ha mejorado la experiencia ahora mejorará un poco más son muy pocos hombres se están perdiendo por el desgaste por la falta de tierras que eso puede provocar una deserción y falta de dinero que si no tienes dinero no vas a mantener todo este ejército el rey catamantaloedes necesita un asentamiento urgentemente y pretende ocupar octoduro no creo que lo vaya a conseguir está amurallado de piedra con guarnición y puede que pierdas a 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 vale vale necesito urgentemente una nueva rama que voy a construir un fuero tengo ocho por turno pues si este es dos y este es cuatro me dará seis pues vale pues vale vale voy a empezar a a hacer un asesinato vaya me pide treinta bueno trescientos perdón vale vale pues nada cambiamos de turno le tocan ellos me atacan pero pierde ha reclutado mercenarios vaciando el oro de la nación la nación perdida que se habían escondido sus tesoros o sea fracasado su intento de ocupar el asentamiento se lo devolvemos a las familias ganamos un montón de pasta confederación confederación celta derrotada vale agente subido de experiencia mejorada vamos a empezar con esto la capacidad de campaña alcance de refuerzos me parece bien el objetivo que teníamos es ir hacia el norte el objetivo que teníamos y voy a empezar a preparar las tropas aquí mismo recluto esto y un par de estos bueno impares ya tenemos todo preparado que vamos a ocupar un asentamiento importante me quedan tres turnos para corrales y bonificación de crecimiento extra después empezamos con los auxiliares que será esto nueve turnos podremos cumplir el objetivo que nos da esto las fronteras tribales de roma necesitas tres estados clientenares para cumplir eso necesito ocupar una facción podria intentar necesitar no han ocupado besontio que son los galos intentaré reclutar un ejército aquí mismo vale mientras cesar se mueve para besontio necesitaré a estos tíos un acceso militar tengo acceso militar tengo acceso militar o sea puedo moverme en su territorio pues me parece estupendo y lo voy a hacer pues me parece estupendo y lo voy a hacer a intentar ocupar Tolosa si tiene éxito si tiene éxito es una capital tendrá mucha riqueza lengua de plata nos ayudará nos ayudará en futuras negociaciones con naciones extranjeras que esta mujer se adapta a a la persuasión o sea convencer a algunas personas podría contratar parece bien sabotaje intentan sabotear yo voy a joderle la vida enemigo herido para que no vuelva a hacer incrementa su experiencia y mejora su nivel a esto 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 y esto me parece estupendo los Raurakos intentan amenazar a Endurikon la mejor opción es reclutar si algún general por ejemplo este te vas a encargar en la defensa y te vas a llevar uno de estos bueno también dos de estos para cumplir el objetivo vamos a entrar me da igual y de y guerra podemos ocupar todo estaban centrados en otro frente y y no esperaban que los romanos llegaran hasta las puertas de su hogar los calos pierden en un asentamiento tan importante y al saquear me dará 1600 me parece que no es muy importante lo voy a ocupar la batalla me dio algo de riqueza la batalla me dio robando el dinero de los muertos necesito aumentar el orden público y la astucia esto mejorar esto también esto lo cambiaremos más tarde vamos vamos bien hemos conseguido ocupar Tolosa quedan tres tres provincias por ocupar la capital ha cambiado de Tolosa a Dibona lo tenemos cerca los calos los calos superan en destreza a los romanos contra quienes que rean activamente establecían colonia más allá del ring debido a su gran número y a su escasez de tierras por ello los volcas se hicieron con el control de aquellas partes de Germania más fértiles que las rodeaban el bosque de Ercidia y se asentaron en ellas esto es Ercinia a ver Ercinia sería la parte de arriba Ercinia me marea bueno sigamos Julio César tienes que cumplir una misión de interceptación interceptar a estos bárbaros germanos que atacan a la galia es una forma de ganar la amistad de los galos y puede cumplir su misión de ocupar la galia lo que intentaba hacer Julio César una ocupación pacífica sin tener que luchar contra los galos los galos son tribales lo que significa que van a lo suyo no se han formado una nación los romanos si que han formado una nación y por eso los galos están muy divididos luchan entre sí y es fácil a ver misión asignada recluto a un ejército ala venga esto es muy fácil fíjate recluto a un tío cumplido cumplido y a toma por culo no es para tanto voy a esperar tres turnos no quiero mover este personaje a ver que podría hacer podría hacer esto anfitriatro anfitriatro campo de cultivo me vendría bien en la batalla ven venga lucha por rome esperaré unos turnos más Necesitaré permiso de los Kalos de Vibrakte. La capital se llama Vibrakte. Tengo acceso militar, puedo mover en su territorio. ¿Necesitas comercio? Los guardias se alejarán con las palabras que habíamos hablado. ¡Vale, gracias! Puedo mover en su territorio con el objetivo de conquista y puedo pasar del largo. Me da dos turnos para llegar. Me da dos turnos para ganar. Me da dos turnos para ganar. Como podéis ver, así es la forma de conquista. Normalmente los Kalos atacaban a Narvomartigos. Que Narvomartigos se volvió muy sola. Y vulnerable. Julio César empezaba por aquí en Italia. No empezaba por Narvomartigos. Si tu atacas a los Kalos, los Kalos atacan a Narvomartigos. Y es necesario que tenga otro ejército. Y puso un ejército. Que es la primera Legión Gálica. La primera en asentarse en la Galia. En la Galia Sub. Al conquistar Tolosa. Vale. ¿Tienes otro ejército? Hay un pequeño lag. No se si son movimientos. Me parece que no. Puedo contraatacar. Por fin, tarde. ¡Llega el invierno! Desgaste. Tengo que volver a la capital de la provincia para no digestar a mis fuerzas. Entonces, cogemos esto, nueve turnos, y con nueve turnos podemos esperar hasta que pase el invierno. Contraatacar ha sido una buena opción, son todos levas, fáciles de matar. Los volcó, desesperados por recuperar la capital. El ejército mejora su experiencia. Una tradición romana mejorada. Y empezaré a reclutar un legionario. ¡No necesita buenos luchadores! Por aquí me parece que no hay mucha nieve y sería fácil mover por aquí. Quería ocupar este sitio. Pero tendrá que esperar. Tanque de agua, me parece importante. Genua tendrá puerto. Y por aquí... ¡Vamos! 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 Voy a necesitar refuerzos. A tu comandante. ¡Nueva batalla! ¿Estás listo? ¡Aquítate la guardia! ¡Soltero! ¡Es una buena vida! ¡Soltero! Podrá aguantar este asedio. Mientras tanto, voy mirando... Vale. Y si voy por la ruta... Podría llegar a Viveracte. Aquí hay mucha nieve. Espero que no me mueran. Vale, no se han muerto. Genial. Ningún romano. Aquí podría morir de frío. Aquí, aquí... Bueno, nada. Cada vez. Dos turnos. Hay que sacar tropas de refuerzo, tropas frescas. No debe caer Tolosa. Vale. Puedo traer tropas. Vercelas, donde esta eso? Ah, vale. Eso no pasa nada. Esto esta protegido por las montañas. Vamos a traer tropas y de paso recluta mercenarios. Esperando por más ordenes. A tu comando. ¡A la victoria! A tu comando. Los refuerzos han sido... ...lo más importante para ganar, ¡Los refuerzos han sido... ...los refuerzos han sido... ...lo más importante para ganar. Voy a fusionar, para que me devuelva un poco la pasta perdida, vale esto es importante, esto no Se habían cancelado la construcción, que para mí es importante que terminaran de construir Veamos, ir por aquí, cuidado, no pinches la nieve, genial Sigue para acá, para acá, no has pisado la nieve, genial No veo nada, no veo nada Las tormentas, es una ventisca Por ahí no puedo pasar, por ahí sí que puedo pasar, necesito el permiso de los ¿Cómo se llama esa facción? La facción de Alexia, Xenonia, 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 no aparece Usa este panel para unir ejércitos o flotas manualmente y poder así reunir un ejército lo más poderoso posible Haz clic en la unidad o en el barco que quieras mover y luego haz clic en el botón de... Aquí son tropas cutres Y aquí tropas frescas Al derrotar a un ejército, vale, alianza defensiva, me parece genial Estamos ganando... influencia Masilia Von Concius, paz negociada Habéis entrado en guerra Bueno no pasa nada, yo puedo ayudar Genial Solo uno hemos cumplido ¿Por qué no? Bueno Por esta vez Ah, no No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. No. Vale. Los eduos. Los eduos, viendo que no podían defender ni a su pueblo ni a sus posiciones de sus enemigos, enviaron embajadores para pedir ayuda a César. Alegando que siempre que habían profesado el mayor de los respetos, los romanos. Y que no era admisible que sus campos fueran asolados, sus hijos esclavizados, sus ciudades invadidas. Y que todo ello tuviera lugar casi a la vista del ejército romano. Quiero decir que los eduos necesitan el apoyo de Roma. Y como somos aliados, no puedo hacer nada. Quiero que seas mi estado cliente. Buena y noble amigo. ¿Esta opción requiere que una facción se convierta en tu satrapia o estadounidense? ¿No quieres? ¿Por qué no? ¿Verdad? Pues vale. En el día que te rompa... Me suplicarás. A ver, ¿cuál es el siguiente objetivo? Rauricon. Vensontio. Es lo que tengo que ocupar. Y Rauricon. Vale. Esos son pueblos bárbaros. Hermanos. Voy a empezar a reclutar. Unos cuantos. Voy a ocupar el polen norte. No hay nadie. Genial. Ahora tenemos tres pueblos de una sola provincia. Aquí me parece que será un pueblo agrícola. ¿Estás listo? ¡Hazlo de nuevo! La caballería gala mercenaria. Recrutamos a estos soldados de Roma. Bueno, libertos también. Bienvenidos a ti, diputado. ¡Vamos a pedir la paz! ¡Vamos a pedir la paz! a los vuelcos porque han perdido hostia también han conquistado esto madre mía había pueblos íberos en esta zona y si provoco una rebelión a esta facción se levantaría asentamientos podría intentar saquear salir ya está veamos el tercer objetivo que tenía entra en guerra con la siguiente facción suevos contra el rey el rey del norte pues para eso tengo que reclutar tropas y esperar que julio césar llegue a su destino a ver si me alejo no veo 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 listo para el rey del norte salvo de este chiste antes de que el rey del norte me cuesta saber dónde está el camino Bienvenido, todos mis ancestros y personas que se encuentran. El acceso militar es un símbolo de confianza entre dos facciones que permite el movimiento de mi pueblo. Me atacan. Pacto de nueva agresión. Lo aceptamos. Menos mal que aquí se recupera un poco de tropas para mandar de refuerzo a estos. Le murio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ir a más. ¡No se mantendrán! ¡Niuno se escape! ¡Nos tenemos que esperar a este segundo turno! ¡Suscríbete! Pero... no pasa nada. Vamos a interceptar a este ejército. Si no llega, no pasa nada. Llega a estos... Y los revienta. La pasta, por favor. No pasa nada. 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 Una marcha forzosa para acabar con el enemigo. Y con este para exterminar al enemigo. Y con este para exterminar al enemigo. No pasa nada. Perdemos a... Los mercenarios. Me parece genial. Me pide mucha apuesta. Por mantenerlos. Y con este enemigo. Dejemos que los guerreros antes de Ramón. No podemos pasar. Y con este enemigo. ¡Los conquistamos y mejor saqueamos para poder crear estados clientenares en este sitio! ¡Eso es tu comando! No, no me pide nada, joder. Bueno, es igual. Da igual que me pierda este territorio. Puedo sacar la plebe. La plebe es una mierda. Si voy a cruzar, se va a congelar los testículos. Por la nieve, el río, el viento, hace falta algo más que eso, abrigarse. Voy a sacar caballería, que es más importante. Y esto. Más tropas. Mientras Julio César asedia a estos suevos. Vale. Este tío ha mejorado algo. Genial. Experiencia. Voy a enviar a este personaje hacia Turicun. Para experimentar las tropas y poder atacar. Vale. Esto lo voy a perder. Pero, yo quiero a este general vivo. Esto sí que voy a luchar. La verdad es que estos galos tienen un asentamiento que produce hierro. Y estamos igualados de las mismas condiciones. O sea, esto sí que es una verdadera amenaza. Y tenemos que conquistar ese asentamiento donde produce hierro. Y así eliminar esta amenaza de los vuelcos. Voy a luchar. Para poder cumplir el objetivo. Para poder cumplir el objetivo. Y la llegada del cristianismo. Pues ha ido disminuyendo el número de esclavos. Poco a poco. Y claro. Con la llegada de los emperadores. Hace que... Que los romanos tengan que apartar la fe. La fe de la gente que cree en dioses. Que cree en el único dios. Los romanos quieren disminuir la moral. La moral de los esclavos. Con el deseo de la libertad. Hubo uno. Un esclavo. Que sí que... Quiso la libertad. Pero... Para conseguir la libertad. Se necesita una rebelión. Y es la rebelión de Espartaco. Y esa dicha rebelión. No son cristianos. Esa rebelión es... ¡Legionarios! ¡Romános, todos! Espera. Voy a... Colocar las tropas. Y luego... Seguiré hablando. ¡Melé, infantería, listo! ¡Legionarios! ¡Legionarios! ¡Espartaco hizo una rebelión contra Roma! Y son de... De muchas etnias. Etnias... De... De los calos. Etnias... Que son de... De los... Tracios. Criegos. Espartanos. Eh... Numidas. Iberos. También. Y Germanos. O sea... La rebelión de Espartaco... Es una rebelión... Que desea la libertad. Y no quieren... Seguir siendo esclavos. Y claro... ¡Legionarios! ¡Legionarios y esperen! ¡Melé, infantería! ¡Legionarios! 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 Y no quieren ser esclavos. ¡Legionarios y esperen que ser esclavos! ¿Y por qué? ¡Legionarios y esperen que ser esclavos! ¡Legionarios y esperen que ser esclavos! ¡Un levantamiento civil! ¡Un levantamiento civil! ¡A la doble! ¡Los gladiadores! ¡Los gladiadores tienen experiencia de combate! ¡Y algunos esclavos no! ¡Lo que necesitan es la ayuda de los gladiadores a saber cómo luchar contra los romanos! Algunos romanos han desertado de las filas de Roma y ayudaban a los esclavos de Espartaco. O sea, hombres libres. Se les llamó hombres libres porque rompieron ellos mismos las cadenas de la esclavitud. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. ¡Los didnos son los demoros! ¡A luchar! ¡Los sabrosos! ¡Los brazos son tus camas! ¡Los sabrosos son tusagogos! ¡Loswise, los brazos estén preparados! ¡¿Los sabrosos?! No quiero que me flanqueen. ¡Anda doble! ¡Los brazos romanos a un hombre! Da igual, tu sigue para delante, sigue para delante, nuestros hombres están viniendo abajo Vale, a luchar, no pasa nada Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Están atacando a nuestro general Da igual, tenéis que luchar, es que lo que pasa es que me están focuseando Hemos matado a su general, que se lanzó la carga de cabeza, ha sido una estupidez A ver si van matando a tantos galos Cabe romans, a un hombre ¡Advance at speed! ¡Hunger for blood and battle! ¡Lisionaries! ¡Fap and the double! ¡Break off, orders! ¡C'mon! ¡Fap and the double! ¡Fap and the double! ¡Fap and the double! ¡Fap and the double! ¡Bien, bien! La regla está entendida. ¡Legiendas! ¡Preparo! ¡Vamos a ir! ¡No, no! ¡Legio y Ravios! ¡Legio y Wazel! ¡Legio y Ravios! 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 Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. ¡Mierda! ¡Avanzar! ¡A luchar! ¡Avanzar! ¡A luchar! La verdad es que estos legionarios, para que veáis de cerca, están bien vistos. Llevaban ese tipo de armadura romana. Algunos llevan una pluma o pelo en la cabeza del casco. El casco es así que tapa de la oreja. Y lleva una tira de cuero para sujetar el casco. El supermercador nos da fuerza. En cuanto te mandas. ¡Venga! Tienes que seguir hacia adelante. Luchar. Matarlos. Cuanto menos calos, mejor. Te prohíbo rindirte. Hay malas formaciones, que es normal que se formen. Tienen que seguir luchando. Se lanza una carga. Nos lleva matando a más romanos. Ay, digo más galos. Romano contra romano. Estos se les reciben. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Parece un combate épico e histórico. Lo peor es la moral que afecta a las tropas romanas. ¡Venga! ¡Venga! Han roto la formación y el espíritu de combate. Perdemos la provincia. Y el ejército... No pasa nada que podemos crear otro ejército nuevo y contraatacar. Ahora sabemos que los kalos producen una mejora de hierro, una mejora de sus armas y escudos para enfrentarse a la facción romana. Tenemos que hacer un nuevo ejército, sacar mas efectivos y con dos ejércitos acabamos con toda la facción. Bueno, terminaré este vídeo, ¿vale? Vamos a ver qué está pasando y después cerramos el vídeo. Espero que me de buenos resultados. Dicen que han perdido 800 y yo 600. La verdad es que he sacado mas asesinatos. Algunos han sufrido fuego amigo. Unos pocos 200 romanos han sobrevivido de la masacre y se han ido a las casas para contar su experiencia terrorífica. Lo bueno es matar a este general, bueno, la reina de los Volkos, para que no obtenga una experiencia militar. No sé por qué he sacrificado a su reina, o sea que no le gusta o que parecen Volkos machistas. Habrá que eliminar ese poder... Bárbaro. Infamia. Un momento que tengo que mirar. Para mantener el control. Comandante. No se, no me cuentes nada. Entregar. Comandante. Vamos a conquistar. No se, no me cuentes nada. Entregar. Comandante. Comandante. Ahora que han perdido su ejército. Que parece que es único. No hay otro. Vale. Vamos a sacar otro ejército. Y cerramos. la la partida y el vídeo lucio venga a la partida va a sacar un ejército bestial me queda un turno para transformar tolos a gala a tolos a romana no sé si tengo apoyo de estos calos mandúbios voy a mirar qué hacen los mandúbios son enemigos de los huevos podría pedir un pacto de no agresión es un acuerdo acceso militar para no atacarse durante un periodo determinado de tiempo puede romperse en cualquier momento y por cualquiera de los bandos aunque éste incurrirá en una participación diplomática el éxito alta y ahora moderada se considerará como una traición y por lo tanto a tu habilidad para entablar futuros acuerdos no le gusta los tratos bueno somos buena gente tenemos un enemigo en común estoy luchando en el frente contra los volcos y en el frente germánico me queda tres ejércitos para poder iniciar la invasión me pide pasta para quitar eso el siguiente objetivo es tomar esto porque porque si aparece un ejército aquí preferiría atacar aquí lo veo lo veo perfectamente aquí no lo veo no sé si atacaría aquí o aquí pero bueno así que chicos metenle un buen pedazo de like si te ha gustado este vídeo y nos vemos en la próxima chao chau